¿Anhelas en crecer en tu educación en el estudio bíblico y en teología? Victory Outreach Bible College es el lugar donde tú puedes obtener cada una de estas cosas. Y te lo presentamos en cuatro diferentes avenidas. Tenemos en persona, tenemos en línea, tenemos pregrabadas y tenemos en Zoom. Así que te invito a que visites nuestra página web, biobiblecollege.org. ¡Gracias!